Quiero decirles que este es el último episodio de Fernanda Talks Home. Entré a 150 casas, 150 espacios, 150 lugares privados en donde me encontré y pude llevarte a gente maravillosa para poder vivir juntos esta pandemia, este encierro y poder encontrar en este espacio eso, el sabernos que todos estábamos pasando lo mismo y que lo más importante era que nos tenemos en los momentos duros y en los momentos frágiles. Ese era el objetivo de Fernanda Talks Home. Y decidí que la última casa que iba a visitar en este capítulo 150, ininterrumpido, iba a ser de uno de mis grandes, grandes amores y uno de mis grandes amigos, el señor Ignacio López Tarso, aquí en Fernanda Talks Home. Quédate con nosotros. Hola, soy Fernanda Familiar y estoy muy emocionada porque ya arrancó la campaña de APAC. Sí, para que tú y yo podamos donarle a cientos de niños y de niñas nuestro apoyo. Sí, con dinero. Yo te digo una cosa, lo único que he encontrado en mi vida, que tiene sentido es ayudar a los demás. Los niños y las niñas de APAC nos necesitan. Ellos esperan de nosotros todo. Así es que te reto, ¿eh? No vayas a dejarlos solos, ayúdalos. Ignacio querido, Ignacio amado por todo México, por parte del mundo. Y este corazoncito que yo tengo aquí es tuyo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, afortunadamente, extrañándote mucho, porque hace muchísimos años que no nos vemos. Eso es lo que no me gusta. Que haya pasado tanto tiempo sin saber nada de Fernanda Familiar. Y ahora que nos encontramos ha pasado tanto tiempo que tú no sabías que había cumplido 96 años y pensabas que andaba cerca de los 90. No, cerca de los 90. Ya hace mucho que pasé por ahí, mi vida. De modo que tengo 96 años y los he pasado muy bien. Estoy sano, estoy fuerte, estoy aburrido, porque sin el teatro, imagínate, más de un año sin el teatro, casi dos años ya, añoro el teatro, me hace falta el teatro. He hecho cinco obras con Juan Ignacio por streaming. El teatro virtual, el teatro en línea, que ahí está el público. Pues sí está, pero no lo ves, ni te puedes comunicar con él. Hasta después de la función, a veces nos juntamos y cambiamos opiniones con el público. Pero es muy diferente. El público ahí presente es el gran estímulo para el actor. El público presente y la reacción inmediata es lo que hace que el teatro sea tan vivo, que el teatro sea tan sabroso, espectáculo. ¿En algún momento de tu vida, Ignacio López Tarso, querido amigo, pensaste en que ibas a vivir un encierro, una pandemia, un virus de esta naturaleza, de esta magnitud? Nunca. Fue una verdadera sorpresa de lo más desagradable. Cerrar el teatro. ¿Cómo que cerrar el teatro? Sí, nos vamos. Cerramos el teatro y están cerrando todos los teatros. Y no solo en México, en todo el mundo. Qué barbaridad, pues sí. Yo no he salido más que para ver a un doctor hace tiempo aquí al sanatorio que está más cercano a mi casa. A ver al otorrino que andaba yo con problemas de la carcanza. Y luego ya me vine a mi casa con un susto bárbaro, porque mi doctor, ese día que me vio, cayó enfermo de el COVID. ¿Qué te parece? ¿Y a ti te dio COVID, Ignacio? No. A mí no me pasó nada. Me da mucho gusto saber que no te haya dado, porque sé que muchos amigos tuyos y amigas se han adelantado, Ignacio, por el coronavirus. Sí. Sí, por desgracia. Sí, ha habido muchos muertos en el mundo entero. ¿A quién recuerdas cercano a ti? Loco Valdés. A Arón Hernán. Arón Hernán, que somos amigos desde el Teatro del Seguro Social, desde antes en Bellas Artes. Y con el loco, pues, estaba yo haciendo aeroplanos, que era divertidísimo hacerlo con él. Lo hice también con Sergio Corona y con otros dos o tres actores más. Pero el loco era maravilloso. Sí. Me divertía yo muchísimo. Gozaba mucho haciendo esa comedia, una comedia argentina muy buena. Aeroplanos. Oye, Ignacio, y todo este encierro, yo ahorita te voy a enseñar algo que tengo aquí que te vas a acordar y vamos a recordar cosas bellas juntos, pero cuéntame, ¿cómo te has entretenido en este encierro? ¿Has visto películas? ¿Te has visto en películas? ¿Has visto series? ¿Has escuchado música? ¿Te has puesto a cocinar? Pues, ¿qué has hecho, Ignacio? No, me puse a pensar, ¿qué sería lo mejor supliendo al teatro que está cerrado? Pues, lo mejor, me dijo un día Juan Ignacio, es que hagamos teatro virtual. Yo no manejo el celular, yo no tengo celular. Mis nietos, mis bisnietos, mis bisnietos, mis bisnietos, ya todos tienen celular y lo manejan y se divierten muchísimo. Y a mí me da una flojera enorme el aparatito. Estoy maravillado de lo que se puede lograr con ese aparatito, que trayéndolo en la bolsa, traes ahí toda la música del mundo, toda la literatura del mundo, toda la información que puedas recabar de cuantas enciclopedias puedas reunir. ¿Verdad? Ahí, si sabes preguntarle al aparato, el aparato te contesta cualquier pregunta, por difícil que sea, por extraña que sea, el aparato sabe todo. En 96 años, ¿cuál es el invento que más te ha dejado con el cerebro volado, pues, con el ojo cuadrado? Así que, ¿qué dijiste? Yo no puedo creer que viví para ver esto. Bueno, mira, a mí me ha tocado el siglo XX. Yo nací en 1925. Yo he visto el progreso del automovilismo, el progreso de la aviación, hasta el cohete interplanetario, ¿verdad? He visto maravillas del siglo XX, pero este aparatito, por su tamaño, porque puede ir en tu bolsa, porque lo puedes traer y llevar para todos lados, ese aparato es maravilloso. Yo les digo a mis nietos, tengan mucho cuidado, porque ese aparato es maravilloso, pero también es diabólico. Hay que saberlo manejar. Si no, ahí encuentras cosas que te pueden hacer daño, cosas que te pueden lastimar. Allí hay gente que se expresa libremente, que no hay ninguna regla para impedir que un bárbaro de estos, que hay muchos, pongan su pensamiento ahí escrito o de voz. Y dicen cosas verdaderamente terribles. A mí me platicaban, yo era alumno de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, y me platicaban de que ya viene la televisión. Ya dentro de dos o tres años vamos a tener televisión en México. Yo decía, pero qué televisión, cómo va a ser que la imagen va a ir por el aire, la va a llevar el viento, o qué lleva tu imagen a donde quieres que alguien la vea. Pues cómo, si te graban, pues te tienen que grabar en una cinta, y esa cinta la tienen que pasar como en el cine, y la gente tiene que estar ante un aparato. Pues no, la televisión es otra cosa. Hasta que me llevaron al edificio de la Lotería Nacional, subimos al piso 13, y allí una pequeña oficina, hablamos de televisión, me invitaron a que participara, casi sin paga, casi sin nada. No se podía grabar nada, no había ninguna grabación, todo se hacía de principio a fin, y lo que se podía corregir, se corregía de momento, de inmediato. Tú mismo podías decir, perdón, voy a repetir esta frase, porque dije mal tal cosa. Y repetías en esa época en la televisión, y ahí empecé cuando empezó la televisión, y ahí conocí a don Emilio Azcárraga Videburreta, que era un personaje también, un personaje inolvidable. Oye Ignacio, ¿has hecho lo que se te ha dado tu gana en la vida? ¿En tu vida? He hecho muchas cosas que deseaba hacer desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando empecé a hacer el teatro, y me empezaron a ofrecer las obras que yo había soñado alguna vez hacer, y que alguna vez dije, ojalá, ojalá, alguna vez en mi vida pueda yo llegar a ser una obra de esta naturaleza, de este nivel literario tan importante. Y lo logré, me fueron cayendo oportunidades maravillosas durante toda mi carrera, y a través de directores que yo admiraba muchísimo, y que yo decía, ojalá alguna vez me llamara Sequisano, pues me llamó Sequisano. E hice con él dos obras maravillosas, el Tomás Moro, de Un Hombre contra el Tiempo, en Man for All Seasons, ¿no? Ignacio, ¿cómo te gustaría, Ignacio, ser recordado? No sé, me gustaría ser recordado, eso sí, de manera que me recuerden, como les dé la gana, pero que me recuerden. Yo te voy a decir algo que recuerdo con mucho amor. Un día a mi casa llega este sobre. ¿Qué cosa es? Es un sobre que dice de López Tarso con un cordial saludo. Llega a mi casa y dice para Fernanda Familiar y mi dirección. Y yo abro esto, Ignacio, y saco, en ese momento, Macario. ¿Te acuerdas? Nuestro gran compromiso, Fernanda. Habíamos hablado tanto de esa posibilidad y yo la había acariciado como un sueño también posible, pero no te va el personaje. Tú no eres una mujer indígena. Te quitas los anteojos, te echas el pelo, te haces una trenza, pero no eres indígena. A ver, vamos a ver si te doy. Ahí te va, me tejo la trenza en tres patadas, espérate. ¿Cuál ha sido la mujer más bella que has visto en tu vida, Ignacio? Elsa Aguirre. ¿En serio? Sí. Cuando yo la conocí, me quedé sin habla. No pude decir nada. Era tan hermosa. Estaba tan hermosa, tan bella. Increíblemente hermosa y bella. No creo. Oye, Ignacio, ¿qué le gustaba de ti a las mujeres? ¿Qué le gusta de ti a las mujeres? Pues a mi mujer le gustó que yo fuera estudiante de teatro. Le pareció muy interesante. Y por el teatro la conquisté. La llevé a mi clase de teatro. El teatro y mi carrera como actor. ¿Cómo hubiera yo llegado a hacer una película donde tenía en mis brazos a María Félix? donde ella me decía oye, pero estás muy nervioso. Pues sí, señora. ¿Cómo quieres que no? Me decía no me digas, señora. Dime, María. Bueno, muy bien. Pues sí, estoy nervioso, María. Pues abrázame y bésame y todo. Vamos a hacer la escena bien. ¿No te gustó? ¿Cómo que no te gustó? Me dijo María. ¿Qué le dijiste? Sí, María. Me gustas muchísimo, muchísimo. Y luego hice seis películas más con ella y fuimos muy buenos amigos y estuvo a punto de hacer teatro conmigo y se arrepintió. Pero a la que sí convencí fue a Dolores del Río. Otra bellísima mujer bellísima, bellísima belgadita, preciosa, muy alta muy intelectual muy educada muy culta muy fina una mujer delicadísima una mujer hecha de los más finos materiales que puede hacerse una persona. He tenido una suerte enorme una vida hermosa una vida hermosa Ignacio una vida muy hermosa eres un caballero yo yo siempre que cierro los ojos y pienso en ti pienso en mi en mi Ignacio López Tarso me dan ganas de llorar en mi amigo en mi Macario en la vida hermosa que has tenido de veras eres un privilegio No he tenido una suerte enorme enorme con los mejores con los mejores actores con las mejores actrices con las más hermosas con las más bellas con los mejores directores sí fotógrafos guionistas las mejores compañías de teatro en los mejores teatros ha sido una carrera maravillosa que ahora a los 96 años digo pero ¿cómo? dos años ya casi y yo no tengo un solo una sola invitación para una obra de teatro para una película para una serie de televisión nada y hubo épocas en donde no me daba yo abasto de la cantidad de proposiciones que tenía tenía que rechazar cosas y así pasé varios años en esas condiciones maravillosas Ignacio querido eres un privilegio para nuestro país yo quería pasar por tu casa y decirte que además contigo estoy cerrando hoy este programa que se llama Fernanda Talks Home pasé por casa de mi híjole de muchas cientos de personas en esta pandemia y quise que el último programa que yo grabara para Fernanda Talks Home fuera contigo contigo que para mí soy soy alguien que te admira que te quiere que pasar por tu casa tener este guión en mi casa de Macario pensar en ti me hace llorar de emoción que linda eres qué linda eres Fernanda por eso decía yo qué pasa con Fernanda familiar aquella pequeño estudio donde que vi yo varias veces sí allá junto al camino real ahí tenías un estudio donde era tu programa y yo fui ahí varias veces y en otras ocasiones te vi y nos vimos durante mucho tiempo con cierta frecuencia no con la frecuencia que yo quería pero con cierta frecuencia sí tuve el gusto de estar contigo y de pronto Fernanda familiar desapareció no 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 trabajé trabajé mucho y luego cayó la pandemia pero sabes que me acuerdo mucho de tus manos me acuerdo mucho de tus manos de la textura de tus manos de de tocarlas de de tener tu mano así cerca de la mía te quiero mucho y y eres un privilegio de verdad muchas gracias gracias por por permitirme entrar a tu casa en este encierro muchas gracias gracias a ti por buscarme gracias a ti por acordarte de mí siempre gracias muchas gracias a ti ojalá pudiera un día hacerse realidad ese sueño vienen mejores tiempos viene el teatro para ti viene el escenario viene el aplauso y yo te veré pronto en un escenario y estaré ahí a tus pies aplaudiéndote como siempre ojalá verás que sí ojalá y yo mientras ya me puse mi trenza que ya se me deshizo pero para para que hagamos juntos esa promesa de Macario te quiero mucho te mando un beso sí te mando muchos besos nos tenemos nos tenemos sí Fernanda te tengo aquí aquí hasta pronto aquí adiós pronto gracias a ti quiero agradecer a todos ustedes el mejor público de YouTube para mí ha sido una experiencia magnífica muy sanadora el poder entrar a 150 hogares 150 casas durante esta pandemia fuimos el primer espacio de entrar a las casas a través del Zoom una idea que construimos Alberto Cruz Juan Carlos Bobia y un grupo de personas en producción como Alexis Castro Dania Mirel Sergio y otros tantos nos ayudaron a llevar a cabo este sueño esta realidad durante este año entrar a estos espacios para mí fue un regalo de vida es tiempo de ir a otros temas pero quiero dejar memoria en Fernanda Talks Home del encierro que todos vivimos y de cómo pudimos a través de este espacio encontrarnos y recordarnos que nos tenemos gracias gracias también a todos los patrocinadores muchas gracias hasta pronto